Vamos ahora a Naucalpan, al Estado de México. Allí está Itzel Cruz con un reporte. Itzel, te escuchamos. Fernanda, buenas tardes. El cruce de las calles del río e Hidalgo en Conlinas de San Mateo. Naucalpan, Estado de México. Esta tarde, a plena luz del día, un hombre de aproximadamente 38 años asesinado a balazos. Los impactos los tiene en la zona del cráneo. Llegaron paramédicos, quienes determinaron que la persona ya no cuenta con signos vitales. Podemos observar en pantalla el acordonamiento, un amplio acordonamiento y movilización en el punto por parte de elementos del Ejército Mexicano, militares que acompañan las labores de policías municipales y estatales que han acordonado la zona. ¿Qué se sabe? Pues que las personas que le dispararon huyeron. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. Tenemos una cámara a un costado, una cámara del C4. Nos comentan que están dándole seguimiento a las personas que habrían detonado el arma de fuego sin que hasta el momento hayan detenido a ninguna persona. Estaremos al pendiente de las investigaciones que realicen. Todavía a esta hora de la tarde, 6 con 12 minutos, no han llegado los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Están esperándolos para el levantamiento del cuerpo y también para que comiencen con la carpeta de investigación correspondiente. El reporte que les tenemos desde Naucalpan, Estado de México. Estaremos atentos. Itzel, muy lamentable. Gracias. 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 Gracias.